Hoy quiero pedirte perdón por dejarte abandonado Ya no me guardes rincón, que yo nunca te he olvidado Estás en mi corazón, tú eres mi hijo adorado Me perdí lo mejor de tus años, a tu lado yo no pude estar El destino me alejó de ti, cuando apenas querías gatear Y no pude darte la mano, pa' enseñarte a caminar Te doy las gracias papá, me diste una buena madre Que le ha tocado luchar, para sacarme adelante Es una buena mujer, le ha tocado ser padre y madre Yo no te guardo rencor, nada voy a reprocharte El motivo por qué se marchó, nos dejó solos en la calle Pero gracias a mi Dios, pude salir adelante Este mensaje es para todos los padres del mundo No abandonen sus hijos Sé bien que mucho has sufrido Por culpa de mis errores No te pude dar cariño, no te pude dar cariño Y quiero que me perdones Tú seguirás siendo el hijo Que llevo en mis oraciones Me perdí lo mejor de tus años A tu lado yo no pude estar El destino me alejó de ti Cuando apenas querías gatear Y no pude darte la mano, pa' enseñarte a caminar Puta a la mano, pa' enseñarte a caminar Música 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 Música